Saludos y bienvenido a mi canal a la orden yo soy Chef Z y hoy vamos a freír queso dominicano para acompañar un mangú dominicano y yo tengo otro vídeo donde yo le enseño cómo hacer ese mangú riquísimo y sabroso y ustedes no se lo quieren perder y ahora vamos a comenzar antes de freír este queso yo le quiero enseñar el tipo de queso que yo uso porque un queso especial y delicioso que se llama queso de freír después lo vamos a cortar en trozos gruesos y no muy finito porque como le dije este queso es delicioso y cremoso y uno lo disfruta más que uno lo corta en pedazos gruesos después vamos a calentar un poco de aceite a fuego bajo o a medio y vamos a añadir el queso uno por uno con cuidado porque no lo queremos a quemar y lo vamos a freír por dos a cinco minutos hasta que la orillita se ponga doradita como ven aquí ya cuando se pongan doradita es tiempo de voltearlo y freírlo por unos dos minutos más hasta que cojan un color hermoso y más rosito este queso le pega muy bien a un mangú o yuca hervida y yo le tengo una receta aquí en mi canal de cómo hacer mangú dominicano que es riquísimo y sabroso si ustedes tienen una pregunta sobre esta receta me pueden visitar mi website chefcooks.com o me pueden mandar un mensaje por social media y le tengo toda la información escrita aquí hasta la próxima semana yo soy chef z y buen provecho